Amigos de lo que pasó, hoy vamos a conversar con Samy Rodríguez, uno de los héroes de la victoria para Fénix. Segundo partido, primera victoria. ¿Cómo te sientes? En realidad nos sentimos bien, gracias a Dios, ya que pudimos lograr un objetivo en ruta, un juego ya ganado. Ayer no se logró, pero hicimos algunos ajustes y logramos esta buena victoria en casa. Dos partidos donde están ganando en cifras dobles. Entonces, ven desvanecer esa ventaja y el contrario se acerca. ¿Qué piensas tú que está fallando en ese aspecto? En realidad estamos fallando en la defensa, en los ajustes. A veces hacemos unos llamados de la jugada muy obvios, que la defensa contraria se la lleva. Entonces, ya en lo que va de la semana, jugamos el miércoles ya en la capital, ya en lo que va de la semana haremos unos ajustes y ajustaremos eso. ¿Cómo ves la liga, esta iniciativa y cómo te has sentido con esta iniciativa de la FEDOMBAL en esta liga U22? En verdad es una buena iniciativa para nosotros los jugadores jóvenes, que queremos un futuro ya en el báquebol, que para eso entrenamos. Y lo veo como una buena oportunidad al progreso de nosotros. Muchísimas gracias, Sammy, y suerte en lo que resta del torneo y que sigan trabajando y el próximo miércoles un partido en Santo Domingo. ¿Cómo te voy a ir? ¿Cómo te voy a ir? ¿Cómo te voy a ir?